¿Lo conoces? Sí. ¿Se lo gané? ¿Me pasaron? Aquí. ¿Se lo dan? ¿Se lo dan, Olivia? ¿Se lo dan? ¿Se lo dan? Ok. Ay, mira la... Mira qué guapa. ¿Verdad? Ajá. ¿Cómo estás? Bien, María. ¿Cómo estás? Estaba llorando por Chaco, porque él estaba adentro. ¡Verdad! Olivia! ¡No, la Libia! ¡Sit! ¿Cómo vas a bajar? ¡Verdad! 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 ¡Verdad!